Hay muchos en nuestro tiempo especialmente que comercian con la Palabra de Dios. Usaron la Palabra de Dios para comercio, vendiendo cosas que no están en la Biblia. Un pecado que yo no quiero cometer es unir con las iglesias falsas y iglesias que enseñan doctrina de los demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Iglesias que enseñan doctrina de demonios? ¿Cómo? ¿Cuáles son los ejemplos de doctrina de los demonios? En tres. Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos, los que creen y que han conocido la verdad. La doctrina que prohíbe el casamiento y mandando abstenerse de alimentos es parte de doctrina de los demonios. Porque Dios que conoce las palabras de nuestro Señor, ¿voy a unir a ellos para enseñar también doctrina de los demonios? Nunca. Y también, ¿cómo hermano Eli va a concordar de unir con las iglesias que solamente están negociando la palabra de Dios? Vendiendo bautismo, confirmación, casamiento, doctrinas con pagamento. Es prohibido por el Señor. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. Los apóstoles verdaderos de nuestro Señor predican el evangelio gratuitamente y dijeron... Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. No somos como muchos. Hay muchos en nuestro tiempo especialmente que comercian con la palabra de Dios. Los apóstoles usaron la palabra de Dios para comercian, vendiendo cosas que no están en la Biblia, como agua bendita, almohada de sueño, martillo de justicia. Ahora, hay muchos negocios. Iglesias que existen por causa de dinero para acumular riquezas. Y también, iglesias que adoran ídolos. ¿Cómo puede unir a las iglesias que enseñan cosas de tinieblas? No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Esta instrucción es con la promesa de Dios. Yo os recibiré. Si usted es predicando fielmente las palabras de nuestro Señor, gratuitamente. ¿Usted puede unir con una iglesia que usa la palabra de Dios como comercio? ¿Unir con una iglesia que adora ídolos? No puede. Es abominable delante del Señor. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los inclinarás, ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Es claro, es prohibido por el Señor hacer ídolos. Y prohibido también para adorar. Si usted tiene verdadero amor, sea su amor, el verdadero amor, sin hipocresía. Aborrezcan lo que es iniquo, adhieranse a lo que es bueno. Yo puede unir a lo que es bueno, mas el verdadero amor aborrezcan lo que es iniquo.